...que bajó del cerro, que dejó sus ovejas, sus cabras y sus chavales. No te ríes de un colla si lo ves callado, si lo ves dormido, si lo ves su pinco, si lo ves dormido. No te ríes de un colla si lo ves abrigado con ropa de lana, trampinado entero. Él vino del cerro a vender sus cueros, su lana, y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida y no te pide nada. No te ríes de un colla si lo ves comiendo su bote cocido, allá en una plaza, sobre la vereda o cerca del río. Menos si lo ves coqueando por su pachamama. No te ríes de un colla que está en la frontera para la olaquiaca. O allá en las alturas de la hora del centa. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas si alguien se atreve a violar la patria. No te ríes de un colla, que si vas para el cerro, te abrirá las puertas de su triste casa. Te tomarás su chicha, te darás su poncho, y junto a sus guaguas comerás un tulpo y ya cambia de nada. No te ríes de un colla que busca el silencio, que en medio de la laja cultiva su saba. Y allá lejos en las alturas, en donde no hay nada, así sobrevive con su pachamama. ¡Gracias! ¡Gracias!